El padre Manuel dice que si logramos cuidar al huevito es porque somos compatibles y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad, mi amor? Acercándose al final... ¡Oye, Pepe, mira, chequea! ...se viene un huevo de sorpresas. ¿Dónde está mi hijo? ¿Hijo? Vive los últimos capítulos llenos de emocionantes momentos. ¡Peter! ¿Peter? ¿Ese anillo? ¿Para quién la compraste? Para una mujer que amé con mi vida. ¿Por qué no se lo entregaste a esa persona? Más cerca del final, más emocionante. Al fondo hay sitio. Hoy, después de EG, en América.